5 Tips para desaparecer el mal olor de tus pies 1. Usa sandalias y zapatos abiertos. Esto ayuda a que circule el aire por los pies, los mantiene frescos y evita que se produzca mucho sudor. Si sudas, el sudor se evapora rápidamente porque el aire puede circular. 2. Cámbiate de calcetines todos los días. 3. Los calcetines absorben el sudor al usarlos, y el sudor se seca cuando te los quitas. Si te pones un par de calcetines sucios dos días seguidos, lo que pasa es que se recalienta el sudor, lo cual produce un olor nauseabundo. Cámbiate los calcetines todos los días. 3. Pon un poco de bicarbonato de sodio en los zapatos y en los calcetines diariamente. El bicarbonato de sodio absorbe la humedad y los olores. 4. Usa madera de cedro o clavos de olor para refrescar los zapatos. Pon algunas virutas de madera de cedro o algunos clavos de olor enteros en el interior del zapato por algunos días cuando no tengas que usarlos. El mal olor desaparecerá pasados unos días. 5. Quítate los zapatos frecuentemente. En cualquier momento que puedas tomarte un descanso, quítate los zapatos. Esto ayudará a que los zapatos y los pies permanezcan secos. Para curar el mal olor de tus pies te recomiendo. Lávate con el té negro. Por su contenido de ácido tánico es un excelente exterminador de bacterias que ayuda incluso a reducir la sudoración y humedad en el pie. Nota, se puede utilizar el té verde pero el té negro es el recomendado. Se utiliza preparando 5 bolsitas de té negro en agua hirviendo y añadirlo a medio cubo de agua para que quede tibio, sumergir los pies 20 minutos. Luego sécate y déjelo respirar a tus pies descalzos durante media hora o más. También te recomiendo el vinagre. Parece reiterativo pero en casi todos los procesos de limpieza personal y del hogar, el vinagre está presente, en este caso es ideal para matar las bacterias causantes del mal olor en los pies. Como ya sabemos, el vinagre también huele fuerte y por ello este consejo se recomienda al final del día antes de acostarse. Se utiliza después de la ducha remojando los pies en un recipiente donde todos los pies están cubiertos, colócale una taza de vinagre por 3 de agua tibia. Y al terminar, secar muy bien sin enjuagar con jabón y ponerse unos calcetines de algodón. El vinagre de manzana es uno de los más recomendables. Si te gustó dale like. Y suscríbete a mi canal.